Y recibe ese reconocimiento en forma de trofeo Dmitrijevic, que ha explotado hoy de una forma increíble para llevar al Fiat Juventud de Dani Miret al tercer puesto a la medalla de bronce en una temporada complicadísima. Dmitrijevic, Dmitrijevic con el balón, se queda con Sambatiago, le quedan 7 segundos, otra vez para Galán, Dmitrijevic hace saltar a Sambatiago, se quiere ir para dentro, donde la levanta… ¡Dentro! Pues la primera de la Perla Macedonia. Y miralo ahí, intentando atraverse a defender un pequeño. Dmitrijevic de nuevo, Dmitrijevic para dentro, dos más para Neno Dmitrijevic. Para un total de 7 puntos. Siete puntos ya para el Macedonio. Moviendo con tranquilidad, de nuevo Dmitrijevic, delante de Salvador. Dmitrijevic buscando la peleación, Dmitrijevic aguanta Salvador. ¡Qué buena! ¡Vaya canastón de Neno Dmitrijevic! La hora de los atrevidos. Dmitrijevic intenta sacar el triple. ¡Toma, toma, toma, toma ya! ¡Es la peña! Así juega el Fiat Juventud de Badalona. Dmitrijevic busca el hueco, se levanta de dos… ¡Es un genio! ¡Es un genio! Déjame a mí el valor, que yo consigo tener una solución. Dmitrijevic de nuevo, buscando el movimiento. El pase interior buenísimo para Edu García. ¿Hasta cuándo vas intentando encarar Dmitrijevic? ¿No? Antes vas en penetración que intentando forzar tiros en el exterior. Primer ataque para la peña, que hoy sí va de verde y negro, triple de Dmitrijevic. Pues empieza entonado el Macedonio. Los bálticos lo primero que le enseñan cuando cogen un balón es a tirar a canasta. Dmitrijevic, que al final esto va de esto, ¿eh? Va de meter canastas como la que acaba de enchufar Dmitrijevic en bombita. Cinco puntos para el Macedonio. Segundos y al final pues al balón a Dmitrijevic. Y que invente el Macedonio… ¡Toma ya! ¡Ja, ja! Ha roto completamente la defensa Neno Dmitrijevic. Es un genio, es un pequeño genio. Buscando otro ataque la peña con Dmitrijevic. En el bote se va para adentro, la levanta… ¡Dentro! ¡Nueve! ¡Qué clase! ¡Con qué facilidad! ¡Nueve puntos Neno Dmitrijevic! Yo ahora voy a confesarles algo, ¿no? Y es que ayer Dmitrijevic… Ayer acabó expulsado contra el Real Madrid. Estaba muy enrabietado. Digo, hombre, ánimo, tranquilo, que… Es un partido, sé qué dicen. Mañana meto treinta. ¡Pues van doce! ¡Pues van doce, Carlitos! ¡Van doce de Dmitrijevic! Pedriño, veintiocho, treinta y dos, buscando Dmitrijevic. Dmitrijevic con el balón, el bloqueo de parrado. Sigue Dmitrijevic, busca el hueco, se le va a levantar de dos. ¡Son catorce! ¡Es que son catorce! En uno para uno, incluso se aprovecha la ventaja, la mínima ventaja de un bloqueo directo. En uno para uno, es muy complicado parar este jugador. Es Dmitrijevic el que busca la peleación y encuentra un pase perfecto. No ha caído, el nueve es de Sergi Vaca. ¡Vaya pase Dmitrijevic! Dmitrijevic se la queda, va a buscar la peleación delante de Fayet, la hacen en dos contra uno. ¡Vaya pase interior! Dmitrijevic se está divirtiendo. Dmitrijevic para Molins, de nuevo para el Macedonio. Dmitrijevic no se lo piensa, busca el tiro, dieciocho. Dieciocho. Muy fácil. Dieciocho Dmitrijevic. Eric González, Dmitrijevic, buscando atacar a Viran Fayet, le ha mareado completamente. Veinte, veinte para Dmitrijevic. No falla, es que no falla. O sea, la toma de decisiones suya está siendo muy buena. Pero es que aparte es que no falla. Nada más. ¿Qué haces? Dmitrijevic, hombre. Dmitrijevic. No hay dudas, eh. Yo creo que el balón en Macedonio se llama Dmitrijevic. Yo creo que... Habría que buscarlo, un traductor. ¡Triple! ¡Oh! Veinticinco puntos Neno Dmitrijevic. Es que, insisto, los porcentajes suyos de acierto están siendo altísimos. No, no, es un espectáculo. Altísimo. Dmitrijevic está con ganas. Dmitrijevic ante dos. Vaya canastón de Neno Dmitrijevic. Tres, cinco, tres, dos. Dmitrijevic responde el Macedonio. Seis para Dmitrijevic. Alocen el movimiento largo ahora por parte del cuadro zaragozano. A punto de recuperar. Lo hace Dmitrijevic. Dentro. Salgo... ¡Blarg García, tampoco Molins. Dmitrijevic... ¡Este sí se la juega! ¡Aaaah! ¡Triple de Neno Dmitrijevic! Dimitrijevic Dimitrijevic Cambiando para Salvans De nuevo para el Macedonio Ocho segundos Dimitrijevic quiere buscar la apreciación Dimitrijevic el lanzamiento de dos Vaya canastón Vaya canastón de Dimitrijevic Mira Dimitrijevic Subiendo el balón Dimitrijevic el corte de Eric González Vaya pase Vaya corte de González Tiempo muerto de Carlos Iglesias Miradívic el corte de Eric González Capítulo muerto Cheidan rem 후 Llegción N',',',',','. Subiendo el abuelo Suporable el nor kullan Sánchez Pasados konnte El abuelo Dopol ¡Gracias! ¡Gracias!